Tum tum tumia La magna del sabor Tumia, 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 tum, tum, tumia Vamos a ganar a su pareja, jóvenes, vamos a ganar a su parejita Esta noche a bailar se llama La segunda parte de los niños en la calle Esta noche, vamos a bailar Para mi compadre el burra Cumbia, cumbia Que nos acompañe en esta noche Ánimo jóvenes, vámonos Vamos a bailar Oigan como dice el sabor Aquí el santo especial para El señor Ismael Sánchez Hasta la ciudad de Nueva York ¿Qué me pasará? Cuando ya se hayan crecido ya Lo que vivirán No les digas que la vida es un bombón Prendeme los leds Si el camino está sembrado de perdición Vamos a bailar Prendeme los huevos ¿Qué dolor me da? Al pensar lo que he sufrido yo Lo que sufrirán Tal vez no tengan agua ni para beber Esta noche para producciones Esa mola Y va a ser difícil Y los 30 de Xionaca Aquí en Pueblita la Bella Esos 30 de Xionaca En Pueblita la Bella Parece moda Para producciones Y todos los primos Andale compadre Vamos a herar Prendeme los huevos Prendeme los huevos ¡Venga esos sabores sabrosos! ¡Tumbia! 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 ¡Ay! ¡Pobres de los niños! ¿Qué les pasará? Cuando ellos hayan crecido ya Lo que vivirán La máquina del sabor No les digas que la vida es un bombón ¡Tumbia! Si el camino está sembrado de perdición Pobres de los niños ¡Pobres de los niños! Al pensar lo que he sufrido yo Lo que sufrirán No van a tener tiempo ni para pensar Si esta civilización se los va a tragar Pobres de los niños ¡Pobres de los niños! ¡Vámonos con el sabor de cumbia! ¡Abrás con el sabor de cumbia señores! ¡Tumbia! 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 Para el señor Encio Montiaki Para César Montiá Oscar Para Cris S.P.Rin Y todos los brindos congas A esa ciudad de Puebla Producción de Ciorés Esos brindos congas La máquina del sabor La máquina del sabor